Música Bien amigos televidentes del Destino Café TV, queremos comentarles a ustedes que hemos llegado hasta el municipio de Huatica, otra de las joyas que tiene nuestro paisaje cultural cafetero, por la gastronomía, por la cultura, por la riqueza gastronómica, e igualmente por toda la exuberancia paisajística que tiene este lugar, los invitamos a que conozcan sitios realmente maravillosos en este informe especial. Y bien amigos les contamos al inicio de nuestro programa que estamos en el municipio de Huatica, este municipio que se caracteriza por realizar las fiestas de la cebolla, las fiestas del agua, que tiene realmente una arquitectura que aglutina y llama el interés y cautiva el aliento de la gente, especialmente de los turistas que llegan de otra zona del país. Estamos con Fabio Alejandro Navarro, es el secretario de gobierno y está oficiando de alcalde encargado. Doctor Alejandro, bienvenido a Destino Café TV y a ver por qué visitar al municipio de Huatica. Muchas gracias Tocayo, Fabio, los invito al municipio de Huatica, un municipio maravilloso de nuestro departamento, en el cual van a encontrar diversas actividades para realizar. Estamos, tenemos un potencial enorme en el turismo, tenemos un distrito de manejo integrado como es de Cristalina la Mesa, una zona de 2.200 hectáreas donde podemos hacer senderismo, donde podemos tener el avistamiento de aves. También tenemos los chorros, el jardín botánico, es un lugar maravilloso en el cual ustedes pudieron en la mañana verificar la almorzura de nuestro municipio allí. Tienen igualmente un sitio maravilloso para tomar el mejor café del mundo, como nos estamos promocionando a través del paisaje cafetero en todo el planeta. Sí, nosotros, la administración municipal con la gobernación y el comité departamental de cafeteros realizó un convenio el año pasado para en el municipio, acá en nuestro municipio, tener la tienda del café denominada Rizaralda Diversidad de Perfiles, donde tomamos el café especial de nuestro municipio. Esto es un convenio que quiere realizar la gobernación en todos los municipios y el primer municipio fue Huatica en octubre de 2017. Este parque igualmente tiene muchos años de renovado y una iglesia que llama muchísimo la atención por esa arquitectura y sobre todo porque es una verdadera joya en lo que tiene que ver con su encelado. Sí, es particular nuestra iglesia, es muy llamativo cuando los turistas vienen y ven la arquitectura, tanto de nuestra iglesia como de nuestro parque. Está apuntándole igualmente Huatica al programa de fachadas que viene impulsando el gobierno departamental, ustedes se van a beneficiar y van a poner más lindo el municipio. Sí, señor, en nuestro casco urbano y en los corregimientos vamos a tener alrededor de 400 viviendas beneficiadas con este proyecto de la gobernación y de las fachadas. Hablemos de las fiestas, ¿en qué temporada del año las hacen y especialmente por qué razones? Tradicionalmente las fiestas se realizan el primer puente de noviembre, son denominadas las fiestas de la cebolla en el municipio de Huatica, también se realiza en el corregimiento de San Clemente las fiestas del agua y en el corregimiento de Santana las fiestas de la caña. Lo que hemos hecho por tradición y por resaltar toda la cultura de nuestro municipio es realizarla un año acá en el casco urbano y al siguiente en uno de los corregimientos para poder abarcar toda la zona de nuestro municipio. ¿Cómo llegar al municipio de Huatica? Estamos ubicados a 96 kilómetros de la ciudad de Pereira, podemos llegar al municipio de Huatica por toda la troncal de occidente, también le contaba que tenemos una vía recientemente renovada, tanto por esa troncal, también con el municipio de Belén, se realizó desde el Tigre, nuestra entrada está recién pavimentada, una entrada maravillosa, hasta Puente Umbría. Y la exuberancia paisajística del municipio de Huatica es otro de los encantos grandes que tiene esta bella zona, que hace parte también de nuestro paisaje cultural cafetero. Estamos con César Velázquez, uno de los grandes conocedores de lo que tiene que ver con el tema del ecoturismo en esta zona, especialmente con el avistamiento de aves, muy conocido y cariñosamente como ratón. César, bienvenido a Destino Café TV y a ver la gente que quiera venir a ver aves y a disfrutar de todo el encanto paisajístico que puede concretamente encontrarse acá. Bueno, sí, acá en el municipio de Huatica hay unas grandes fortalezas en lo que tiene que ver con la conservación y protección del medio ambiente y a estos municipios con encanto. ¿Qué tan bueno? Sí, uno tiene que ser agradecido primero que toda la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder, que ha sido el que ha hecho el mantenimiento, la conservación y protección del área protegida a la cristalina a la mesa, al igual también que el Jardín Botánico de Huatica. ¿Para qué? Para tener estas partes tan lindas para las personas que hacen el ecoturismo ecoturismo, acá en el municipio de diferentes partes de Colombia, han llegado gente aquí de Medellín, vienen de Manizales, vienen de Pereira. También agradecerle a las universidades, a la UTP de Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, que nos ha brindado un gran conocimiento para el trabajo del mismo. El municipio de Huatica tiene una gran fortaleza turística, más luego por la gobernación de Risaralda viene también el paisaje cultural cafetero y los pueblos con encanto que Huatica afortunadamente quedó dentro de ese programa se van a pintar de 450 a 500 fachadas desde la entrada hasta donde termina el pueblo, entonces invitar a todos los turistas. También disfrutamos ya de buenos restaurantes, de buenos hospedajes para los turistas que llegan. Y estamos ahora en otro de los imperdibles que tiene nuestro paisaje cultural cafetero, no cansa de tener imperdibles esta bella zona declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos con César Julio Guapacha Ramírez, César Julio Guapacha Ramírez es el director de este hermoso jardín botánico del municipio de Huatica aquí en el occidente risaraldense en la vía que lleva al municipio de Quinchía, al municipio de Huatica, al municipio de Río Sucio. Un sitio verdaderamente hermoso, de mucha exuberancia paisajística. Don César Julio, bienvenido a Destino Café Televisión y cuéntenos un poco acerca de este lugar, por qué visitar este jardín botánico gamondrada aquí en el municipio de Huatica. A ver, primero que todo, sí, muchas gracias por habernos tenido en cuenta y visitarnos. El sitio es muy relajante y la gente, pues claro, viene a pasar sus ratos acá y hacer actividades, a rancorchadas y sí, a recrearse. Qué bueno, este es un sitio que tiene cuántas hectáreas? Está entre aproximadamente 10 y media hectárea. Bueno, y tiene mucha riqueza de aves y de qué otras especies? Aves, sí, aves naturales como las de siempre, vea. Y tenemos también lo que es criollos, paticos y peces, vea, en el lago. Eso le quería preguntar, este hermoso lago que vemos aquí, ¿está siendo aprovechado también para la pesca deportiva? Sí, señor, se han hecho ya dos pescas deportivas, muy buenas. La gente que venga aquí, ¿qué puede hacer? ¿Qué servicio se encuentra? Eh, servicio que los pueden también ellos, ¿cómo le digo? Procesar acá mismo. Es decir, hacer sus alimentos. Sí, es correcto. ¿El camping está permitido en este lugar? Sí, el camping está permitido las veces que quieran y a la hora que quieran. ¿Está ubicado exactamente en qué zona de Huatica? Este se llama La Salida al Tigre, Vereda Pira. Y no tiene pierde, la gente que llegue a Huatica es prácticamente que el primer sitio. Sí, es el primer sitio. Que pueden encontrar a mano izquierda. A mano izquierda. Perfecto. Entonces, felicitaciones y muchos éxitos, sobre todo en esta temporada que nos espera. Por aquí a la orden. Aquí estamos prestos a servirle en todo lo que podamos.